Quería compartir con vosotros algo alucinante que me acaba de pasar. El caso es que iba por la calle y me cabreaba un montón, porque el semáforo para peatones estaba en verde y cuando hemos entrado a pasar, ha pasado un coche de repente y encima me ha pitado como diciendo, oye, que te esperas que voy yo, ¿sabes? Eso ha producido en mí una ira muy grande y ha sido muy alucinante porque no ha llegado ni a un minuto después, de repente la ira que yo sentía, dentro de mí he sentido como ya no me hace falta esto, vale, ya he sentido la ira, ya lo tengo claro que eso me enfada. Y de repente sí ha ido y me he quedado con la paz con la que venía. Y es que aún me cuesta procesarlo, o sea, es que es flipante. Yo pensaba que esto me iba a pasar en meditación, me iba a pasar que meditando iban a venir las emociones y se iban a ir, pero no, me ha pasado en la vida real. Entonces, yo os digo que vamos por buen camino, por eso siempre os voy a recomendar la meditación vipassana, porque a mí me está ayudando un montón y esto es prueba de ello. Yo también siento que el joponopono que voy haciendo diariamente también me está ayudando. Y bueno, y los registros akásicos a mí me han llevado hasta aquí. Ha sido un camino interior muy grande de conocerme, de aceptarme, de quererme. Y yo siento que todo esto me ha hecho venir a este punto, ¿no? Me ha llevado a esto y me siento muy bendecida. Y por eso quiero que este vídeo os haga sentir que realmente estamos en el camino. Que aunque hagas una meditación vipassana que dices, es que hoy solo he podido meditar cinco minutos. No importa. Esos cinco minutos cuentan. Todo lo que hagas cuenta. Y al final llegan milagros así. El sentirte en paz siempre y el que el sufrimiento es como puntual. El odio, las emociones son puntuales. Vienen y luego desaparecen. Es increíble. De verdad. De verdad. Comentarme si habéis llegado a este punto. Si creéis que estáis cerca. Enviar, reenviar este vídeo. Si creéis que hay gente que se desmotiva meditando. Que le va a ayudar. Poco a poco estamos consiguiendo un despertar muy bonito. Y sobre todo sentirnos muy bien. Que es lo más maravilloso que nos puede pasar. Y ahí nos damos cuenta que hemos venido a ser felices. Bueno, gracias por estar ahí. Nos vemos pronto. Y el sentirte... No, mi gato.